¿Conoces la terapia de luz roja? Es probable que alguna vez hayas ido al fisio y que te hayan puesto una lámpara de luz roja durante tu sesión. ¿Pero conoces realmente cómo funciona esta luz y qué beneficios tiene? La terapia de luz roja consiste en exponer el cuerpo a esta luz, roja e infrarroja. Nosotros podemos ver la luz roja porque se emite dentro del espectro visible para el ojo humano. En cambio, los infrarrojos son invisibles. Aún así, son capaces de penetrar en tejidos aún más profundos que la luz roja. Y lo que sí que podemos notar, aunque no la podamos ver, es cómo irradian calor. La terapia de luz roja lo que hace es mandar energía a nuestras células a través de estas ondas que captan los receptores de nuestros tejidos. Y de esta manera, las células reciben más energía para funcionar y recuperarse mejor, disminuyen la inflamación, promueven la eliminación de toxinas... Pero no se queda ahí, tiene una larga lista de beneficios como, por ejemplo, el rejuvenicimiento de la piel, mejora el crecimiento del cabello, acelera la cicatrización, ayuda a la sincronización del sueño... Pero lo que más nos interesa a los toxiteros es que ayuda a mejorar el rendimiento y la recuperación después del entrenamiento. Y conociendo todos estos beneficios, ¿tú te animas a probarla? Te amplío toda esta información en nuestra entrada en el blog que ves aquí abajo.